¿Qué tal? Soy Karen Rivera y me da mucho gusto saludarlos en esta transmisión especial que Canal 22 preparó para todos ustedes. Nos encontramos en el centro de la imagen, un recinto que se ubica en la Plaza de la Ciudadela, en el centro histórico de la Ciudad de México. Aquí, en unos minutos, seremos testigos de la presentación de la edición número 37 de la revista Luna Cornea, titulada La Iconósfera Monsiváis. Esta revista es emblemática, se edita desde 1992 por el centro de la imagen y se ha convertido en una referencia de exploración y análisis de la fotografía, del papel de la fotografía en la construcción cultural de un país. La edición número 37 está dedicada a la figura de Carlos Monsiváis, a estas imágenes que lo acompañaron en la construcción de cada una de sus obras, de imagen fija a imagen en movimiento, el cine, aquellas imágenes que lo acompañaron en materia política, social, cultural, relacionadas con el movimiento de 1968. Es un libro, una revista, que se divide en dos apartados. En el primero, seremos testigos justo de la construcción de la figura del narrador, del ensayista, del cronista mexicano fallecido en 2010 y que, bueno, también ha formado parte de los intelectuales de vanguardia del país. En el segundo apartado, seremos testigos de estas fotografías que acompañaron el complemento, el suplemento, llamado Siempre, del cual Carlos Monsiváis fue director, editor y también colaborador. Es importante mencionar que esta edición tiene su origen en la exposición Pasado Venidero, una muestra que se exhibió en el Museo del Estanquillo entre diciembre de 2015 y mayo de 2016 y que fue y se realizó en colaboración con el Museo del Estanquillo, el Centro de la Imagen y los integrantes de la revista Luna Cornea. Para Carlos Monsiváis, la imagen era un elemento importante de memoria histórica, de la expresión artística, también de un desarrollo visual y de una cultura moderna. Si tienen oportunidad, no dejen de visitar esta publicación porque en verdad hay una investigación amplia en torno a estos textos escritos por el mismo Monsiváis, desde su visión acerca del cine mexicano hasta conferencias dramatizadas que realizó y siempre es un agasajo leer sus escritos que tienen un toque de humor y crítica trituradora. Además, algo muy importante también de esta presentación son aquellas anécdotas, aquellas historias que acompañan al libro y que tienen mucho que ver con historias que no se conocían. La fotografía que ilustra la portada de Luna Cornea en su edición número 37 es una fotografía que Carlos Monsiváis utilizó en repetidas ocasiones en la colaboración de Por Mi Madre, Bohemios, que se publicaba también en La Cultura en México de Siempre. Y esta imagen, Carlos Monsiváis la utilizaba como el símbolo de un hombre con sombrero de charro que representaba el machismo mexicano y sin embargo en este libro se cuenta la historia de la fotografía y resulta que el hombre que aparece no era mexicano, sino se trataba de un fotógrafo que era de Túnez y que acompañó a la selección que jugó en los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania. Entonces, esta imagen en realidad es importante para hablar un poco de todas aquellas historias que se trataban de contar a lo largo de la imagen, a lo largo de las publicaciones también, de los escritos, por supuesto, de Carlos Monsiváis. Ahora me acompaña Beatriz Sánchez Monsiváis. Pues Beatriz, gracias, es un gusto tenerte aquí para Noticias 22, bueno, para el especial también que Canal 22 transmite para todos nosotros. Y bueno, pues háblanos un poco al respecto de esta publicación. Nos habla del gran acervo que Carlos Monsiváis reunió a lo largo de su vida y de lo que representó la imagen para él. Bueno, buenas tardes. Entonces, efectivamente, este homenaje que se hace a Carlos por sus colecciones de fotografía pues es importantísimo dentro de las colecciones de Carlos, el acervo que tiene en el estanquillo, quizá la más importante sea la de fotografía. Él durante toda su vida coleccionó estas fotografías, tenía un ojo muy especial para elegirlas y pues este homenaje, este número de luna córnea, pues es para mí un privilegio verlo ya publicado, duró muchísimos años, la recopilación, el trabajo pues del análisis de las fotografías de Carlos y bueno, la exposición que se hizo en el estanquillo. Es importantísima para nosotros, para el estanquillo, esta publicación donde se da cuenta de la importancia que para Carlos tenía la fotografía y bueno, el archivo fotográfico de Carlos. Beatriz, algo que me llama mucho la atención de esta publicación es la curaduría de textos que se hacen de Carlos Monsiváis, es decir, podemos encontrar ensayos crónicas, algunas conferencias dramatizadas que realizó, ¿de qué manera rescata esta revista la personalidad de Carlos Monsiváis? Bueno, claro, muchísimo, la rescata completamente porque realmente Carlos efectivamente durante sus conferencias, desde sus primeras conferencias, él integraba imágenes, música y desde luego el texto de él, ¿no? Muchos textos hizo Carlos sobre fotografía, hay un libro maravillas que fueron, este libro que editó era, es importantísimo porque ahí están todos los ensayos, no, si no todos, casi todos los ensayos de Carlos sobre fotografía. ¿Cómo es que la imagen estuvo presente a lo largo de la trayectoria de este gran intelectual mexicano, Beatriz? ¿La imagen pija y en movimiento? Claro, es que él tenía siempre una visión de la cultura muy integradora, para él el cine, la música, la fotografía, todos estos elementos los integraba en su punto de vista, en su concepto, ¿no? De la realidad, todo esto estaba integrado en la visión de Carlos, ¿no? La fotografía, claro, importantísima, el cine, la música. Es un trabajo que ya mencionaba, se comenzó desde la exposición de Pasado Venidero, que hace un momento lo comentaba, se presentó a partir de diciembre de 2015 en el Museo del Estanquillo. ¿Cuánto tiempo llevó realizar esta, digamos, esta investigación a profundidad y de qué manera también se abre la importancia de seguir con esta publicación, una publicación como luna córnea que analiza el papel de la fotografía y la construcción cultural de un país? Claro. Bueno, llevó muchísimos años porque, aunque la exposición fue en 2015, desde antes ya se estaba haciendo este análisis de fotografía. Alfonso Morales estuvo desde mucho antes y su equipo y el estanquillo viendo todas las fotografías de Carlos. Sería importante recalcar que la primera exposición de las colecciones de Carlos se hizo sobre fotografía. Esa exposición se hizo precisamente aquí en la Ciudadela y digamos que es el antecedente de la exposición que se vio en 2015. Fue importantísima y fue un trabajo muy exhaustivo. ¿Cómo se da esta colaboración también entre el Museo del Estanquillo, el Centro de la Imagen y quienes colaboran en la revista Luna Córnea? Bueno, desde un principio se planteó esta colaboración y se hizo con mucho entusiasmo. El licenciado de Nobre Santiago, el director del Museo del Estanquillo, estuvo muy al pendiente de esta colaboración y sí, se trabajó durante mucho tiempo entre el personal del Centro de la Imagen y el Estanquillo. Beatriz, algo que me parece que es muy interesante, que también quienes nos están viendo a través de la señal de Canal 22 y de Internet, es hablar de aquellas anécdotas que integran y que conforman esta publicación, como la fotografía de portada, por ejemplo. Bueno, sí, hay muchísimas anécdotas interesantes y muy chistosas, otras no dramáticas, pero sí, sí. Hay muchísimas. Muchas gracias, Beatriz, es un placer haberte tenido con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, pues continuamos, ya están aquí a punto de iniciar la transmisión con las voces oficiales que nos darán un poco más de detalle de esta publicación. Muchas gracias. Se encuentra conmigo Angie Belargi, ella es, pues, también colabora de la revista Luna Cornea. Muchas gracias, Angie, por tu participación. Y, pues, bueno, háblanos de este trabajo, de verdad, amplio, muy noble, que realizan en la curaduría de textos e imágenes que integran esta edición. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Solo puedo, bueno, para ser muy breve, fue un año, fueron más de siete años, yo creo, que estuvimos trabajando en este proyecto desde que inició, en la que se logró la publicación de este libro gracias al esfuerzo de muchas personas. Mauricio, Betty, que nos abrieron las puertas de la Casa de Monsiváis para recibir archivos y cosas que no se habían visto y, sobre todo, para darnos cuenta también de que Monsiváis, pues, con ese ojo que tenía, también había como muchas historias por descubrir, por contar nuevas. Digo, Monsiváis es como un tema que ha sido muy, muy manoseado dentro de nuestra cultura mexicana, pero en este ámbito fotográfico creo que este número de luna córnea sí que nos da como cosas nuevas que contar sobre esta afición que él tenía hacia la fotografía, hacia la imagen, sobre el tratamiento que le daba también a la imagen para contar las historias de otra manera y, además, como de todo este bagaje que él tenía cultural que venía de otros lugares y que él se apropió y reapropió y cambió y jugó, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de emular esa dinámica que tenía Monsiváis con las imágenes en este número de luna córnea y esperamos que lo disfruten y que sea también como un parteaguas para otro tipo de investigaciones sobre su relación con la imagen y cómo se vincula esto también con nuestra cultura mexicana. Allí, no te me vayas porque ya que estás aquí quiero aprovecharte para preguntarte un poco al respecto de estos textos, es decir, cómo estos textos nos dicen el papel que jugó la fotografía en el trabajo que hizo Carlos Monsiváis, Monsiváis en la crónica, por ejemplo, ¿no? En la narración, en el libro Días de Guardar, ¿no? La fotografía estuvo presente a lo largo de toda su vida, de hecho, dice que era un elemento fundamental para escribir. ¿De qué manera este libro nos muestra también ese contexto que a veces no es muy conocido de Carlos Monsiváis? Yo diría que Carlos hizo como una especie de, es como un antecesor incluso del manejo que tenemos hoy de las imágenes, de los memes, de toda esta como narrativa que se puede contar a través de las imágenes, como el doble, triple, cuádruple sentido de una imagen. Entonces, fue muy interesante como también ver la raíz de todo ese florecimiento que tenía Carlos en las publicaciones, como, bueno, en específico hicimos un rastreo de su trabajo como editor, como director en la cultura en México, que nos da también como este antecedente de, pues sí, del uso de la imagen y de cómo nos vemos nosotros mismos como mexicanos, de cómo nos ven otras personas externas. Entonces, yo siento que es como, sí, justamente tuvimos que hacer un acotamiento, pues imagina, siete años de trabajo, siete años de ver imágenes, una pandemia que se atravesó también como en ese periodo, en ese periodo, pero que no dejamos de trabajar, pero que sí siento que es como un parteaguas para que haya muchas investigaciones y muchos redescubrimientos a través de la fotografía de Carlos y sobre todo de nosotros como mexicanos, ¿no? Que es muchas veces de repente sí tenemos como una especie de duda sobre nuestra identidad o tenemos como muchas vertientes que nos están afectando y esto es como un mapita que podemos ir rastreando también quiénes somos. Ahora que mencionas la pandemia y todos los años que se llevó esta investigación, también es importante hablar de Luna Cornea, del regreso de Luna Cornea con esta edición número 37, una edición sin duda muy especial y me gustaría hablar un poco de eso, de la actualidad de una revista como esta. Creo que todos los libros en general, incluso ya desde antes de la pandemia, han tenido como con el florecimiento de las redes sociales, del internet, de todos esos canales de comunicación, una resistencia. Es un trabajo de mucha resistencia porque hay como todo un proceso de investigación y de edición y de diseño detrás que, por ejemplo, algunos medios más inmediatos del momento ya no lo tienen, ¿no? Entonces sí es como una resistencia y un amor también a la materialidad del objeto. Creo que Luna Cornea sobre todo este proceso de resistencia y de amor a la fotografía, amor también a este espacio, amor a quienes han tenido como antes injerencia en el proyecto y espero que sea también un proyecto que se mantenga porque sigue siendo como una especie de referente, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo eso, para mí Luna Cornea ha sido como un hogar, ¿no? En el que aprendí mucho, en el que yo lo leía cuando era más joven, en el que trabajar también en este proyecto ha sido como una cuestión de muchos aprendizajes y sin duda creo que las publicaciones editoriales, la materialidad de la imagen en medio de tanto pixel y tanto pasar el Instagram y tanto pasar el Facebook de esta manera, la imagen que permanece es importante. Angie, pues antes de continuar, conoceremos más a profundidad al respecto de esta publicación con las voces oficiales que nos acompañarán y antes de pasar a ellas, pues me gustaría que nos contaras una anécdota, hay anécdotas maravillosas en este libro, hay historias de imágenes que no se conocían. Sí, pues espero que no hayan hablado de la portada, que es una imagen de las más bonitas, pero bueno, en particular sobre ella quiero decir que al principio pensábamos que se trataba de un mexicano, por supuesto, porque tiene como la pinta, tiene como todo el estandarte de mexicanidad, pero es esto también de la reapropiación y apropiación cultural, este personaje tunecino, un fotógrafo de deportes, Husni, de la portada, Carlos tenía la imagen en blanco y negro, nos pusimos en contacto con el hijo del fotógrafo, él nos mandó la misma imagen a color, hicimos una intervención para tener la imagen de Carlos, pero sobrepuesta con la imagen a color que nos había mandado su hijo, y me parece muy bella esta imagen porque es como una especie de mexicanidad que se apropia, se reapropia, se reinterpreta, y creo que es como la condensación de todo el contenido del libro, como esta reapropiación, esta reinterpretación, este homenaje también a Carlos, porque él era eso, él era como un mix de todas las imágenes, entonces es solo una puntita de iceberg, pero pues sí, como te decía hace un momento, esperamos que abra como el diálogo o la comunicación para que se siga desarrollando más temas al respecto, porque hay como para dar. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho tus palabras, tu tiempo, y bueno pues, felicitaciones por este gran trabajo, un amplio, amplio de verdad trabajo que se ha realizado en torno a esta revista, te lo agradezco, y bueno pues aquí estaremos pendientes de lo que ocurre en unos minutos, muchas, muchas gracias, si quieres aquí seguimos, amigos de Canal 22, estamos, recuerdo una vez más, en la presentación de la revista Luna Cornea, en su edición número 37, titulada La Iconósfera Monsiváis, así, pero además, mira, ya que continúas aquí Angie, preguntarte de La Iconósfera, este término que incluye los sonidos y las imágenes que nosotros guardamos en nuestra memoria, y que a partir de ahí construimos nuestro bagaje cultural, háblanos un poco también, ¿por qué titularlo La Iconósfera Monsiváis? Pues, las imágenes cuando tienen como un proceso mental, emocional, espiritual, como dentro de nosotros, terminan transformándose en otra cosa, en íconos, un ícono es este símbolo, este como condensación también de una imagen, que termina teniendo como un significado mucho más profundo, entonces, digamos, este término es un término que se ha utilizado antes por algunos teóricos, pero para mí lo que es, es como esa condensación de significados que son permanentes, que son trascendentes, más allá de sólo una foto que pasa rápidamente por nuestra mente y que olvidamos enseguida aquel significado que permanece, y que permanece porque nos movió algo, ¿no? Como diría Bart en alguno, en uno de sus libros más populares, aquello que es un, el punto, ¿no? Como eso que sí te mueve algo en el interior y entonces genera un significado trascendente, creo que aquí este libro está lleno de esos significados trascendentes, de esos íconos y mezclados, se vuelve una cosa muy divertida. Perdón que te interrumpa, muchas gracias por tu tiempo, ya va a comenzar la presentación, estaremos aquí pendientes, esperemos disfruten mucho de esta mesa, la presentación de la iconósfera Monsiváis, Están haciendo pruebas de audio todavía, este, pero bueno, ya estamos a unos minutitos de comenzar. Fíjense que la revista Luna Cornea, a lo largo de su historia, ha publicado temáticas importantes desde la lucha libre, los museos, la ceguera, bueno, de verdad que ha sido un referente en todos estos temas, y también ha publicado a fotógrafos nacionales e internacionales, ya estamos por comenzar en unos minutitos, ha sido un referente también, ¿no?, en estos, en estos, pues, en este camino de la fotografía, pero también en el estudio de la imagen, a nivel nacional e internacional, ha tenido grandes colaboradores, Angie, este, no sé si tengamos tiempo, unos minutitos para hablar de estas colaboraciones que ha tenido, creo que ya nos queda muy poco tiempo. Solo, si les interesa conocer más de la revista, pueden meterse a la página del Centro de la Imagen en publicaciones, y ahí pueden enterarse de todos los contenidos de los que hablabas. Muchas gracias, Angie. Pues bueno, ya estamos a unos minutos, si me lo permiten, vamos a escuchar las palabras, las voces de los representantes del Centro de la Imagen, de la revista Luna Cornea, también del Museo de Antropología. Tenemos aquí expertos de todo tipo, quienes nos van a hablar a profundidad de esta publicación. Los dejamos con ello, y es con ello, si esperamos, disfruten mucho de esta transmisión especial. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Ya, ahora sí. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la presentación del número 37 de Luna Cornea. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan aquí, en el Centro de la Imagen, pero también a quienes van a seguir la transmisión a través de Canal 22 y de las redes sociales. Agradecemos que nos acompañen hoy la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México. La doctora… También agradecemos la presencia de la doctora Marina Núñez Vespalova, Subsecretaria de Desarrollo Cultural. Y la presencia del licenciado Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República. Así como también la presencia de diversos titulares de distintas áreas de la Secretaría de Cultura, de instituciones culturales. Y también agradecemos la presencia de Beatriz Sánchez Monsiváis. Muchas gracias. Y también de algunas personas que colaboraron en este número, que también nos acompañan en el público. Luna Córnea ha dedicado su edición 37 a indagar sobre la conformación del universo de imágenes encarnado por Carlos Monsiváis y que dan cuenta de su iconofilia. En esa fascinación por las imágenes de un hombre que se dedicó a ver, presenciar y testimoniar su tiempo, con la precisión casi de una fotografía, subyace el reconocimiento del valor de las imágenes como recursos valiosísimos de y para la memoria. La edición centra su estudio en el uso y presencia de la fotografía en el suplemento, la cultura en México, que circuló a través del Semanario Siempre entre 1962 y 1987. Al tiempo que la investigación revela los intereses y conocimientos de la iconósfera monsivaita, así como de las lecturas, apropiaciones e interpretaciones de las imágenes que hizo Carlos Monsiváis en su calidad de escritor y editor, Luna Córnea 37 también da cuenta de la importancia de este suplemento, la cultura de México, para la difusión de la fotografía y la reflexión del acontecer de ese tiempo. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a las personas y distintas instancias cuya colaboración fue fundamental para la edición de Luna Córnea 37. En primer lugar, a Alfonso Morales Carrillo, quien encabezó la edición y la investigación. A los fondos y archivos de las distintas personas e instituciones cuyos materiales nutren este número. La Biblioteca de México, José Vasconcelos, agradecemos a su director, José Mariano Leva, y a su equipo, Javier Castrejón y Miguel Ángel Morales. Gracias, al Museo del Estanquillo, agradecemos a su director general, Enoch de Santiago, aquí presente. Así como a Catalina Valenzuela, Aldo Sánchez y Evelio Álvarez, colaboradores de este número. Así mismo, y por supuesto, nuestro agradecimiento a Beatriz Sánchez Monsiváis y Mauricio Parra, a Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre, a María García, directora de la Fundación María y Héctor García, al fotógrafo Rodrigo Moya y la artista Susan Flaherty, al galerista y coleccionista Ramón López Quiroga, y también al Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, y al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la UNAM. También quiero agradecer, por supuesto, el apoyo de todas las áreas y sus equipos de trabajo, gracias a quienes la realización de este evento ha sido posible, la oficina de la secretaria Frausto, Canal 22, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Dirección General de Bibliotecas y la Biblioteca de México, y por supuesto, a todo el equipo del Centro de la Imagen. Para presentar el número 37 de Luna Cornea, nos acompañan el periodista Jesús Ramírez Cuevas, el historiador y ensayista Antonio Saborit, el historiador Miguel Álvarez, coeditor de Luna Cornea 37, Alejandra Pérez Zamudio, coordinadora editorial del Centro de la Imagen, y para iniciar la presentación, quisiera darle la palabra a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Gracias querida, yo solamente para darles la bienvenida, gracias a quienes nos están acompañando hoy, gracias Ale, gracias Miguel, Jesús, Toño, Beatriz, Carlos, Enoc, quisiera nombrar a cada quien que está en este recinto, porque a todos nos reúne el amor por Carlos Moisibáis, el amor por la cultura que él tenía, por su mirada que iba en todas direcciones, por esa manera de entender la cultura sin una pared que la detuviera, sino en todas las direcciones posibles. Él jamás vio esta odiosa división entre cultura popular y alta cultura, él gozó de ser coleccionista y de ser parte de su propia colección, él gozó la vida y nos hizo gozarla a nosotros a través de su sabiduría inmensa, y para un gran fetichista, pues qué mejor que cinco años después de no haber visto Luna Cornea impresa, hoy tenemos este gran testimonio de su exposición, de la exposición que se llevó a cabo en el estanquillo, que es una gran investigación, yo quiero felicitar este trabajo, es excepcional, y que todo el mundo conozca a través de Luna Cornea esta deliciosa mirada y sabiduría de Carlos Moisibáis. Beatriz de Veras, muchas gracias por esta colaboración, justo nos decía que la primera exposición que se llevó a cabo con una colección de Monsi fue aquí en la biblioteca con fotografías de su naciente colección, así que aquí te estamos honrando en esta época donde pues extrañamos tu mirada, donde nos encantaría saber qué piensas y si ya hubieras ido a coleccionar fotos de las quinceañeras, que se toman fotos en las escaleras de la gaviota en Los Pinos, qué pensarías del aeropuerto con todo y sus tlayudas, qué pensarías de todo lo que está pasando en este país, que tanto hiciste por él y que creo que estarías dejándonos grandes, grandes crónicas, testimonios y tu sabiduría plena, pero imaginamos, porque nos dejaste muy clara tu manera de pensar y esperamos honrarte siempre, Monsi, donde estés. Muchísimas gracias y pues gracias a ustedes por la presentación de este bellísimo volumen de Luna Cornea, gocenlo, gracias a todos los que colaboraron en ello y gracias que nos están ayudando a transmitir esta presentación. Gracias, gracias, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todas. Contentos por la edición número 37 de Luna Cornea y les agradecemos a todos su presencia. Yo estaré acompañando a esta mesa de tres colaboradores que han sido importantes para esta publicación y antes de comenzar a darles la palabra, me gustaría leer algo que preparé para ahora, solo como introducción a la mesa. El número 31 de la excelente revista Libro Luna Cornea, dirigida por Alfonso Morales, uno de nuestros excéntricos más talentosos y laboriosos, es un logro notable, fruto del sagrado empecinamiento. Así es como inicia el texto que Carlos Monsiváis preparó en 2007 para el lanzamiento del monográfico dedicado a Nacho López, que tuvo lugar aquí en el centro de la imagen. Una edición cuyas destacadas colaboraciones, al decir del cronista, vuelven al libro un objeto de colección y algo igualmente preciado de consulta. De la misma manera que Nacho López eligió la Ciudad de México como sujeto de sus derivas fotográficas, Monsiváis encontró en ella terreno fértil para su prosa. Cuenta de esto es el prólogo a la crónica urbana de Salvador Novo, Nueva Grandeza Mexicana, que la entrega número 26 de Luna Cornea recogió en sus páginas y que vuelve a ella en el volumen que hoy nos convoca a través de una conferencia experimental. Esta edición de la revista Libro, intitulada Héctor García y su tiempo, documentó en 2003 las colaboraciones que sostuvo el binomio conformado por Monsiváis y el fotógrafo de la ciudad, como así le llamaba el propio escritor, entre las que se cuentan la publicación de Días de Guardar bajo el sello de Hera en 1970, las incursiones del grupo de intelectuales autoyamado La Mafia y las imágenes para la cinta Los Caifanes dirigida por Juan Ibáñez en 1967. Otro apunte sobre la capital mexicana recuperado por Luna Cornea es el fragmento de los rituales del caos para esa edición número 8 que sirvió en 1995 para poner en diálogo las imágenes de multitudes capturadas por Francisco Mato. A esta recopilación de Luna Cornea se suma también el retrato, género predilecto de Monsiváis y tema de reflexión de su tercera entrega en la que el intelectual explora el acto fotográfico y los fotoestudios mexicanos de la primera mitad del siglo XX. Así, Luna Cornea fue reuniendo el pensamiento y sentido del humor de Carlos Monsiváis, autor cercano y oportuno, referencia innegable de esta publicación, para aproximarse ahora a su universo iconográfico compendiado en un volumen de 480 páginas en su edición número 37, que lleva en la portada el retrato de un charro tunecino y a sus interiores el trabajo de un fantástico equipo integrado por Angie Bravo Valerdi, Miguel Álvarez, Pablo Cepeda, Gladys Hernández, Flora Bala, César Flores, Edgar Reyes, Cristal Mejía, Pablo Moya y Richard Mosca, y con la impecable dirección editorial de Alfonso Morales. Gracias. Ahora me gustaría cederle la voz a Miguel Álvarez, coeditor de este número, para que nos cuente más sobre esto. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias. A mí me da mucho gusto poder estar en la presentación de este número, número 37, que fue un número que nos costó mucho, mucho trabajo, muchas exploraciones arqueológicas, etcétera, de la imagen. Voy a leerles un brevísimo texto que preparé para esta presentación. Muchas gracias. Queridas y queridos lectores, en esta entrega número 37 de la revista libro Luna Cornea, ustedes podrán acceder a un delirante universo icónico que construyó Carlos Monsiváis, uno de los intelectuales más importantes del pasado reciente y muy vigente en la cultura en México. En esta ocasión, el genial y querido editor y director de Luna Cornea, Alfonso Morales Carrillo, también dicho sea de paso, uno de los intelectuales, museógrafos, escritores, curadores, más destacados e importantes de nuestros tiempos, devela las complejas relaciones de las imágenes existentes en las diversas colecciones fotográficas, cinematográficas, hemerográficas, fonográficas y documentales, que Monsiváis no sólo coleccionó, sino que incorporó en su visualidad como escritor, editor y cronista. Al respecto, cito un párrafo del texto de presentación. Dice, cito, Para el inmenso número de imágenes que lo nutrieron, se apropió y dio a conocer, convocó y acompañó en su circulación, Carlos Monsiváis merece ser considerado una iconósfera. Si nos permitimos la licencia de personalizar el concepto con el que Gilbert Cohen Seat se refirió al ámbito creado por las informaciones visuales de las comunicaciones masivas. En esta configuración iconográfica, que se mantuvo en constante movimiento y que no ha cesado de concitar nuevos ordenamientos, la colección fotográfica que armó Monsiváis cruza sus múltiples trayectorias con otras formaciones iconográficas. En un sentido amplio, ese compendio no únicamente estaría compuesto por los objetos fotográficos que atesoró, sino por el rastro documentable de las imágenes con las que estableció algún contacto. Fin de la cita. Dando seguimiento justamente a estos rastros documentables de una de las imágenes de la colección fotográfica de Carlos Monsiváis, y si ustedes me lo permiten, a continuación les hablaré brevemente del proceso de investigación de la imagen que sirve de portada para este número 37, cuyo desarrollo lo encontrará usted, querido lector y lector, en la página 395. Investigación que me llevó a descubrir el complejo entramado, expansión, multiplicación, contexto, desdoblamiento, desdoblamiento, perdón, y promiscuidad de la imagen que itineró hacia distintas latitudes y vectores del amplio espectro de las visualidades. ¿Quién es este sujeto que vemos en la portada? ¿De dónde viene? ¿Dónde fue tomada esta imagen? Esas preguntas, por supuesto, que nos hicimos cuando colaboré en la dirección curatorial de Alfonso Morales para la exposición Pasado Venidero, en diciembre de 2015, que se montó en el Museo del Estanquillo. Ahí advertimos como cédula, y hasta ahí llegamos, dicho sea de paso, que esa imagen que pertenece a la colección fotográfica de Monsiváis era un fotógrafo aficionado, deportivo, tal vez mexicano, tal vez chicano, no lo sabíamos, y lo pusimos a ojo de buen cubero en los Juegos Olímpicos del 68. Así fue. Bueno, ya ahondando en la investigación y en la, pues sí, en la búsqueda de estas señales, de estas huellas de la imagen, encontramos justamente que en la edición de Por Mi Madre Bohemios, que se editaba, como ustedes bien saben, en el suplemento cultural de la revista Siempre, La Cultura en México, en la sección Por Mi Madre Bohemios, para documentar nuestro optimismo, encontramos esta imagen del charro, fotógrafo aficionado, tal vez mexicano, tal vez chicano, no lo sabíamos, y nos dio una gran pista, porque esa imagen se publicó en Por Mi Madre Bohemios, entre 1977, de octubre de 1977, a septiembre de 1978, 14 veces en ese periodo. Entonces, empezamos a buscar en la hemeroteca, documentos hemerográficos, justo esa zona, y buscábamos copas mundiales, buscábamos también otros certámenes olímpicos, y el más cercano era de Montreal, de 1976. Justamente apareció una imagen, no era la misma, pero muy parecida en el Heraldo y en el Novedades, un poco burlándose de la imagen del efigie, de este personaje, pero esa no era la imagen. Entonces, seguimos buscando y llegamos a 1968, justamente en una edición de Excelsior, que tituló Las cámaras del Excelsior en la Villa Olímpica. Y apareció ahí una persona que no tenía el sombrero de charro todavía, pero en el pie de imagen decía, fotógrafo tunecino que colecciona pines. Entonces, eso fue una pista muy interesante y crucial, vaya, para saber que muy probablemente, ese fotógrafo tunecino que coleccionaba pines, correspondía con esta persona. Entonces, tuvimos que ir a la AGN, al fondo del COJO, del Comité Olímpico, de los Juegos Olímpicos Mexicano, y ahí descomprimimos el expediente del equipo tunecino olímpico, que por cierto había un atleta de distancia larga, que ganó una medalla, me parece, y la plata, y un boxeador que era imparable, ¿no? Y bueno, y ahí apareció justamente los expedientes de los periodistas, y entre ellos, este personaje. Él se llama Beshir Manoubi, y fue un fotógrafo deportivo muy reconocido tunecino. Contactamos a su hijo en Túnez, a través de una colaboradora y fotógrafa francesa, Flora Bala, y ella se puso en contacto con Josni Manoubi, su hijo. Muy amablemente intercambiamos información, le explicamos que era para una investigación, y le mostramos todos los documentos que habíamos compilado hasta ese momento, hemerográfico, la fotografía de Monsiváis, quedó encantado, lloró, bueno, un emoticón de lloró. Y estamos muy entusiasmados, y él también, por supuesto. Para no hacerles el cuento largo, esta historia es una historia de amor por la fotografía, y específicamente por la fotografía deportiva, en el sentido de que cuando Beshir Manoubi vino a México, no se quitó el sombrero jamás. Esta imagen es de Múnich, de 1972. Y a partir de este certamen olímpico, Beshir Manoubi usó el sombrero de charro, para no quitárselo jamás, y no solo eso. Le pasó la estafeta del sombrero a su hijo Josni, y no solo eso, a su nieto Omar Manoubi, que también es fotógrafo deportivo en Túnez. En fin, esa es una historia y un ejemplo de cómo llegan estas imágenes, y son libres, y son complejas, y buscan, de alguna forma, la red que las contiene, culturales sobre todo. Y bueno, ya para terminar. La portada. La portada me parece fundamental platicarles. La portada en sí misma es una pieza, es una pieza diseñada por Angie Valerdi, la diseñadora de este número 37, la luna córnea, y me gustaría permitirme leer el pie de la imagen. Autor no identificado, todavía no sabemos quién tomó esa fotografía. Retrato de Beshir Manoubi, fotógrafo deportivo de origen tunecino, en las Olimpiadas de Múnich de 1972. Reconstrucción digital realizada por Angie Valerdi a partir de una imagen proporcionada por Hosni Manoubi. Una versión en blanco y negro de este retrato se utilizó varias veces en 1977 y 1978, para ilustrar la sección por mi madre bohemia. Que Carlos Monsiváis editaba para la cultura en México, suplemento de la revista Siempre, en la colección fotográfica del escritor se conserva una copia de este retrato, la cual fue probablemente el origen de estas ilustraciones. Y disculpen ya para terminar. En algún momento se habló de la misteriosa imantación que había entre Monsiváis y sus fotografías. Decían que Monsiváis no buscaba las fotografías, ellas lo buscaban a él. En ese mismo tenor del misterio de imantación, Alfonso Morales también es un coleccionista y un gran editor. Y me parece que el encuentro entre estas imágenes procedentes de las colecciones de Carlos Monsiváis y el trabajo arqueológico, genealógico, documental y editorial que realizó Alfonso Morales, junto con el equipo de Luna Cornia y el Centro de la Imagen, es una feliz coincidencia para documentar la potencia memoriosa de las colecciones, de los archivos y de las imágenes como objetos culturales y por supuesto, para documentar nuestro optimismo. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Esta imagen también tiene mucho que ver con el reuso, la resignificación, el reciclaje que hacía Monsiváis de las imágenes, no solamente para acompañar los textos que él publicaba, sino para ilustrar también las publicaciones en las que él participó. Y me parece que este es uno de los hallazgos de la revista, haber descubierto quién era ese personaje que, como ya les contó Miguel, que no se sabía nada y que ahora está la historia completa en un texto que podrán encontrar con mayor detalle de una investigación minuciosa que hizo Miguel en varios archivos y que fue descubriendo además el registro de este personaje y otros en varios medios, en periódicos que encontraste en el AGN, por ejemplo, y su vinculación con otros agentes culturales de la época. Así es. Ahora me gustaría darle la voz a Antonio Saborit para que nos comparta su experiencia vivencial, su cercanía con Monsiváis y el trabajo que desarrollaron en la cultura en México y que nos cuentes sobre todo esas cosas que no se saben. Ah, no. El Transbambalinas. No, si no las he contado. No, el Transbambalinas, el trabajo y además de las colaboraciones. Si no las he contado, porque las voy a contar ahora. Muchas gracias. Le preguntaba qué debo decir hace rato, hacia dónde encaminar mi participación esta tarde. Después de que Poncho Morales me sometiera a escribir una parte de este paseo por la iconósfera de Carlos Monsiváis. Vi el número en la pantalla hace muchos, muchos, muchos meses. Nos pasamos horas, Poncho y yo, viendo el material y no pasaba yo de una sorpresa a la siguiente, relacionada con esa capacidad de Poncho para conseguir imágenes, para rastrear material, para montarlo, para darle sentido dentro de la iconósfera de Monsiváis. Y me explicaba y me explicaba. Es que Carlos entendió muy bien, es el primer intelectual que entiende a cabalidad el valor de la imagen. Y lo cuida desde muy temprano hasta el final. Tiene una idea muy clara, Poncho, de esta manera de acercarse a la fotografía de Monsiváis. Pero aparte de eso, a Monsiváis le gustaba mucho la fotografía y también le gustaba la caricatura, y también le gustaba la poesía, y también le gustaban las revistas ilustradas, y también le gustaba la novela policíaca, y también le gustaba cierto tipo de cine. Le gustaba absolutamente todo. No había un límite a sus intereses. Y además de esto, tenía una enorme capacidad para discutir con nosotros que éramos unos absolutos menores de edad, incluido Bernardo Recamier, el diseñador que anda por ahí, que está de incógnito entre el público. No había lunes, nos juntábamos los lunes por la tarde en San Simón, a las cuatro, iban ahí los colaboradores de Fijo, como Jorge Ayala Blanco, o como Félix Cortés Camarillo, mandaba su columna de teatro. Y quienes querían colaborar, iban los lunes precisamente a San Simón a entregar materiales. Y de ahí conversábamos un rato, si es que se puede decir conversación aquello. Monsiváis hablaba y cabeceaba maravillosamente cada uno de los manuscritos, ponía unos títulos en ocasiones inolvidables. Y de ahí nos íbamos a la imprenta Madero, donde nos estaba esperando Bernardo Recamier para hacer el Domi. Esto sonará a arameo para muchos, un Domi. Y eran unas auténticas obras de arte, las que preparaba Bernardo en la imprenta Madero. Ya llevábamos el número armado, pero lo que quiero contar es que básicamente nunca estábamos de acuerdo con Monsiváis. Y por otra parte, Monsiváis alentaba eso. La discusión, la disensión, el desacuerdo, que generalmente también resolvía con fabuloso sentido del humor y generosidad, puesto que era una persona que había visto más de lo que uno se podía imaginar y había leído mucho más de lo que uno puede desear haber leído. Y esto era parte del trabajo. La otra parte que tiene que ver con la iconósfera, que me gustaría comentar, es que no había una revista más pasé que la revista Siempre. Y no había un suplemento, por lo mismo, menos relevante en el mundillo literario que la cultura en México. ¿No te has cansado de publicar en esa revista de peluquería? Se decía entonces. Entonces, por supuesto, al lado estaba el suplemento del uno más uno, espléndidamente diseñado por Rulfo. Y muchas publicaciones más que jalaban la atención de los lectores. Y aquí estaba esta revista congelada en el tiempo, en donde al parecer sigue, con la portada de Carreño, entonces Carreño era el que se despachaba las portadas, con un encarte, bueno, está mal dicho, pero eran unas páginas a color que metía el jefe de la casa justo a la mitad del suplemento para que se viera, quedara con claridad de quién era el director de la revista. Y la verdad es que esto nos daba una enorme libertad. En ocasiones, Monsiváis parecía preocupado porque se leyera el suplemento de siempre, pero en realidad sabíamos que lo leían 25, cuatro de los cuales trabajábamos con un quinto en la imprenta Madero los lunes, era un suplemento pensábamos de lectores numerables. Y esto nos daba una enorme libertad y a la vez una enorme responsabilidad. De este papel de mensajeros entre San Simón y la calle de Avena, poco a poco fuimos con el aliento del mismo Monsiváis, fuimos metiendo nuestra cuchara en la edición de las páginas negras del suplemento y sobre todo con la fabulosa complicidad de Bernardo Recamier, empezamos a meter lo que se nos dio nuestra real gana, las cosas que nos interesaban, las cosas que nos parecía parecían relevantes y que pensábamos que por las cuales valía la pena luchar. Al mismo tiempo que digo que la revista estaba congelada en el tiempo, cuando ibas a algún estado te dabas cuenta cómo los lectores en los estados devoraban fielmente el suplemento de siempre y te dabas cuenta de la importancia que le daban a nuestro trabajo y entonces era como un volver a la vida y bueno, sí hay 25 lectores y son muy buenos, hay que trabajar para ellos. En ese espacio yo pensaba que la fotografía era un tema importantísimo y la fotografía mexicana un tema aún más importante y procuré sin sería falso que yo dijera que tuve que convencer a alguien para nada, o sea, Monsiváis fue el primero en darle la bienvenida a materiales que tenían que ver con la historia de la fotografía y yo sostenía que teníamos que ya era hora de hacer la historia de la fotografía mexicana, que la historia de la fotografía mexicana ayudaría a enderezar la crítica de la fotografía mexicana contemporánea y que la fotografía mexicana contemporánea por cierto debía encontrar un espacio en las páginas negras del suplemento de siempre. Por supuesto la imprenta hacía lo que se le daba la gana, nosotros podíamos preparar un material increíble, Bernardo mandaron unos originales fabulosos Alito Sánchez allá en la campestre y venía la imprenta y hacía lo que se le daba su regalada de gana, había unas plastas negras de pronto que decías qué vergüenza con los amigos, pero a veces sí salía medio bien y lo que no acabo de entender y agradecer cómo fue que y sí llegó y cómo fue que comprendió vio Alfonso esta parte de nuestro trabajo y cómo la iconosfera de Monsiváis se completa en el suplemento de la revista Siempre. Se han agregado una serie de colaboraciones en esta parte de la revista que ya es la segunda parte del número de luna córnea que creo que tienen una pertinencia una gran pertinencia en términos testimoniales y que van a ayudar quizá a crear algunas zonas negras en los lectores de luna córnea espacios que van a necesitar de mayores indagaciones y de mayores explicaciones. Es un tiempo quiero cerrar con una anécdota es un tiempo estoy hablando de los años 70 y 80 el último el último tranco del suplemento es siempre yo lo empecé a leer en el 73 en la iba en la prepa en primero o segundo de prepa empecé con mis anacronismos a ir todos los jueves a comprar la revista siempre desprendía desprendía el suplemento tiraba el otro luego entendí que había que leer algunos autores que estaban en las páginas sepia como Gómez Arias como Leduc como Pepe Alvarado pero esa es otra historia y será contada en otro lugar lo que la anécdota con la que quiero cerrar es que en ese momento empieza una efervescencia muy interesante sensible en distintos lugares en torno a la fotografía mexicana y hay una exposición muy importante de la cual digo algo en mi escrito termina con una exposición de todos los fotógrafos y un libro muy bien hechecito para la época y le y me llamaba me llamaba mucho la atención porque y se lo dije así a Jorge a Jorge que era mi compañero en el CUEC fotógrafo de quien se habla acá le dije Jorge porque cada vez que se le da una pluma a un fotógrafo escribe una defensa de la fotografía como arte a estas alturas del campeonato ya debió quedar claro el tema no hay necesidad de abundar en el asunto y no reíamos de eso porque al final de este catálogo están los testimonios de los fotógrafos y todos dicen que creen que la fotografía es un arte este y qué tipos tan raros estos estos fotógrafos lo único que puedo decir es que las preguntas que me hice en esos en ese tiempo me han seguido persiguiendo todo el tiempo son creo las mejores preguntas que que me he podido hacer me han hecho caminar muchísimo y esta es una de ellas y ahora no está Jorge y es una lástima pero ya sé por qué cada vez que le dan a un fotógrafo una pluma y no a un fotógrafo mexicano a cualquier fotógrafo le dan una pluma escribe una defensa de la foto como arte es porque en 1900 en 1911 12 me puede fallar en la revista de fotografía más importante del mundo en ese momento y no es una exageración que se llamaba Camera Work que dirigía Alfred Stiglitz que era el gran escaparate para la la fotografía moderna un mexicano veracruzano de nombre Marius de Sayas escribió un ensayo que empieza diciendo precisamente la fotografía no es un arte ni siquiera es un acto de reproducción y dije aquí está y el primero que respondió fue Man Ray Man Ray polemizó en torno al estatuto no artístico de la fotografía imagínense en la revista más relevante del medio alguien se atreve a decir que la fotografía precisamente no es un arte y de ahí una larga una larga secuencia felicidades por por Luna Cornea por el enorme trabajo de la talacha archivística el el repasón editorial que es es un infierno y una escuela de humildad y este y larga vida a Luna Cornea y por el por el momento celebremos la iconósfera esta iconósfera en la que ahora estamos reunidos junto con José José para recordar a a Carlos Monsiváis muchas gracias Gracias Antonio por dejarnos saber esas cosas que no sabíamos del ejercicio editorial de esa época y sobre todo del espacio que la fotografía ocupó entonces y del lugar que le daba Monsiváis ahora quiero compartirle la palabra a Jesús Ramírez Cuevas por favor Jesús adelante Hola que tal buenas noches pues me uno a la felicitación de Luna Cornea porque realmente es algo más que una recopilación o un la construcción de un universo o un multiverso o un Monsiverso que es la iconografía que acompañó la vida el interés cultural intelectual artístico la inspiración de vida o como se le gusta llamar a la obsesión de Carlos de devorarlo todo libros películas fotografías discos cualquier instrumento cultural era parte de su interés diría que nada de lo que nada de la cultura y de la vida le era ajeno parafraseando a esa ese autor que hablaba sobre nada de lo humano no es ajeno a él todo lo que era la vida de la gente le interesaba por eso en este libro rescatan una cosa muy importante que es esta inspiración en Christopher Isherwood en su libro de Adiós Berlín donde dice yo hice una cámara fotográfica abierta con el obturador abierto y dice Carlos yo quiero ser esa cámara para registrarlo todo para presenciarlo para testimoniar y finalmente su obsesión periodístico literaria es esa la de poder comunicar un testimonio una crónica de su tiempo o de lo que él descubría de otros tiempos de otras vidas y de otras formas de entender el mundo porque si algo fue Carlos fue alguien iconoclasta disidente en sí una persona que rompió con los cartabones de la cultura rompió con los cartabones de la escritura del periodismo de hecho es un autor inclasificable los periodistas dicen que era literato o escritor los escritores decían menospreciando su obra que era un periodista un cronista el asunto es que era más que eso y más que un coleccionista era un gozador de la vida en alguna conversación él decía bueno de qué sirve saber tanto de qué sirve conocer todas las letras y todas las melodías de las canciones todos los diálogos de las películas que veía o muchas de ellas dice pues para una cosa para disfrutar la vida la cultura sirve para vivir a profundidad las cosas para aprender a disfrutar lo que uno ve lo que otros hacen y eso me pareció un hallazgo en cuanto aprendizaje de vida porque no lo he dejado esas son las cosas que aprendí de Carlos o sea la cultura es para disfrutar para ser mejores personas para ampliar los horizontes y él siempre luchó porque tuviera cabida todas las formas de pensamiento de cultura y de las formas de vida por eso siempre defendió en su trabajo periodístico las causas perdidas la lucha de los de abajo la defensa de los derechos humanos entonces se llamaban derechos humanos libertades civiles y democráticas ahora viendo Luna Correa descubro que él desde los años del 71 o 72 ya estaban publicando una cosa de Margarita Yurzenar sobre los derechos de los animales entonces ahí Carlos fue también un pionero de muchas luchas y de muchas causas siempre pensando que había que razonar construir un pensamiento crítico y dotarlo de un contenido toda la vida misma y las causas entonces el feminismo la lucha por la libertad sexual por la diversidad los derechos de la anaquiza y las reivindicaciones de la multitud que desaparecía de sus rasgos en la colectividad en fin no sé pensando un poco en este libro que es un gran homenaje que es una recopilación de la iconósfera de Monsiváis o Monsivaita pensaba que también era una especie de homenaje a su totalización de su búsqueda intelectual entonces de repente pensaba que será el sabio de la república o el el bollerista de la nación porque tenía esas cualidades o sea era y de repente aquí descubrir los desnudos que él destaca como ingenuos e imitadores la presentación de Her en Acapulco o de Abándaro donde él lapidariamente dice bueno estos invitadores que se sintieron gringos por unos días regresan a su realidad cuando le pierden el sentido las frases amor y paz y este en fin después de la represión del 68 y del 71 el 10 de junio y resulta que de repente pienso bueno yo aquí les iba a platicar de Monsi Marx del pensador crítico conocedor de la filosofía política de la este el mismo estudioso de Marx y de las corrientes sociológicas críticas del capitalismo o el Monsi Mayler el cronista de las luchas sociales pero también de los fenómenos culturales y de y de la vida social desde el metro hasta la plaza pública pasando por el Chopo yendo hasta la casa de Rubén Jaramillo asesinado por el gobierno causa por la cual por cierto dejaron de financiar el gobierno de la cultura en México este según podemos entrar en este número o o hablar del Monsi Mat el fascinado por los cómics el mismo personaje de cómics como Chanoc este o de otros donde también participó o aquel joven buscador de figuras culturales que por pues por imitación no dejan de ser atractivas pensando en sus conferencias en vivo vueltas happening como eventos culturales pero rompiendo la solemnidad del ponente o del del magisterio de la conferencia magistral este siempre subversivo pues pensaba como de cómo les voy a contar de ese Monsi que hablaba de Abándaro del desnudo de Abándaro o de la chava de Abándaro que se hizo tan famosa y de repente la reflexión que él hace de la otra sociedad décadas después de Spencer Tunic en el Zócalo con el desnudo colectivo que oficialista nuestra entrada real a la modernidad porque ya se vuelve un asunto social colectivo y que ya no un asunto solo de élites entonces creo que este este número de Luna Cornea es un gran homenaje a Monsi es un acercamiento increíble yo lo sigo gozando cada vez que lo abro vuelvo a regresar a las páginas que ya había visto y encuentro cosas que me llenan que me que me resuenan del Carlos coleccionista del Carlos luchador social del Carlos periodista siempre preocupado por los jóvenes que se incorporaran a la escritura al pensamiento a la construcción de una intelectualidad y algo que ahora estamos viviendo que es esta transformación política social cultural que se la debemos a gente como Monsiváis y que él con mucha digamos claridad vio y prefiguró y con eso termino dos cosas que me parecen fundamentales el cambio de mentalidad que debía preceder al cambio político que eso es lo que en realidad está presenciando este país por eso las élites no entienden por eso los medios de comunicación no entienden lo que está pasando ni siquiera los intelectuales porque ya la sociedad los rebasó en el sentido de entender la circunstancia el tiempo y la tarea que hay que hacer que es una tarea colectiva y por el otro el hecho de que este pensamiento crítico de Carlos que pues nos lleva al compromiso moral con las causas perdidas que finalmente que son las causas justas y esta indignación moral que él finalmente era su motor como militante de muchas causas pues siempre le dio una racionalidad un espacio al pensamiento y en este digamos cambio de mentalidad que estamos experimentando él siempre defendió lo que hoy es una realidad la lucha por la democracia por vías democráticas por vías pacíficas y por la importancia de la palabra y del razonamiento y del diálogo como herramientas de transformación y Carlos siempre propició eso el encuentro de las diferentes generaciones de las diferentes realidades entre lo indígena y el mundo urbano entre lo urbano indígena y el mundo elitista en fin entre los migrantes interiores los campesinos que vienen a la ciudad o los migrantes que viven en una mexicanidad en Los Ángeles en fin un Carlos que siempre nos enseñó a ver la frontera de otra manera como esta extensión de la nación y no como es el límite del país esa Tijuana que él descubre para los lectores para quienes siguen sus crónicas pues una Tijuana que ahora se reivindica en su apertura en esa capacidad que tiene de pues integrar a otras sociedades otras culturas como hoy vemos con los haitianos que llegaron con el sueño americano y se quedaron en el sueño mexicano en Tijuana integrados más de 10 mil y eso solamente digamos es posible por esos procesos pues generosos de la sociedad abiertos en términos de la integración de la modernidad sobre la base de la dignificación de la vida y esto creo que Carlos siempre lo buscó y en este libro de Iconósfera estoy hablando de otras cosas porque ahí están contenidas ahí está su defensa de la anaquiza hoy que hablamos del clasismo y el racismo uno de los defensores racionales más interesantes de lo popular de lo naco de lo moreno de lo lépero como ahora se utiliza malamente por alguna senadora pues como espacios de reivindicación de una forma de vida digna que merece su existencia y que pues las élites le reconocían como peladito y hazte para allá y bájate de la banqueta entonces creo que hoy podemos decir que pues fueron muchos años o varios años para lograr sacar este ejemplar siete años pero pues siete años siete años o siete vidas tiene un gato y pues por algo fueron siete años para sacar este libro de Monsivais también que tenía ese amor por los gatos y que lo llevaba a defender los derechos de los animales yo creo que aquí encontraremos un Carlos muy distinto al que reconocemos o conocemos públicamente y veremos hasta al Monsivais hippie descalzo presenciando la obra de Her o lástima que no está Don Juan Petróleo porque él también fue actor fue actor de películas como Los Caifanes o muchas más o de obras de teatro como Don Juan Petróleo ahí en el Blanquita donde según él contaba las primeras veces que apareció no pudo pronunciar palabra alguna porque le dio pánico escénico pero después bueno se aprendió su parlamento y ya lo pudo decir en fin un gran homenaje cariñoso sabio porque es con una investigación muy exhaustiva de fotografías de textos de aplicaciones porque además entre otras cosas pues su gusto por lo popular lo llevaba a la fotonovela a las revistas de estas de Nota Roja de La Alarma El Valle de Lágrimas etcétera y darles la vuelta para convertirlas en íconos pop o de repente hacer la crítica social contra lo que él llamaba una de las enfermedades endémicas culturales de México el machismo que hoy en nuestros días está tan presente en la lucha de las mujeres Carlos fue uno de los precursores de descifrar qué es de dónde viene la educación sentimental del pueblo mexicano y atisbó respuestas sobre la manera en cómo combatir al machismo y cómo pues dar paso a las nuevas realidades los derechos de las mujeres y de la libertad sexual gracias sin duda Carlos Monsiva es un intelectual que encontró en su época afinidad con sus intereses y sus dotes ahora para continuar le doy la bienvenida a Rafael Barajas al fisgón a esta mesa y le cedo la palabra para su intervención a propósito de Carlos Monsivaiz pues muchas gracias yo quiero decir que este número de luna córnea que trata de la iconósfera de Monsivaiz es en realidad una recopilación de universos es una cosa rarísima porque ya decía un clásico en primer lugar estamos ante el universo de la fotografía que es un universo complejísimo un clásico decía que coleccionar la fotografía era coleccionar al mundo y efectivamente es lo que hacía Carlos al coleccionar fotografía era que coleccionaba fragmentos del mundo luego otro universo que es muy importante que interactúa con este primer universo de la fotografía es claramente el universo de Carlos Monsivaiz yo siempre he dicho que Carlos Monsivaiz era la versión mexicana de Google antes de que tuviéramos redes sociales porque tenía una memoria absolutamente prodigiosa se acordaba de todo todo lo captaba todo lo recordaba y si bien es cierto que toda colección refleja los intereses del coleccionista pues como a Carlos le interesaba absolutamente todo su colección de fotografía pues lo abarcaba absolutamente todo fotonovelas álbumes familiares fotografías de Man Ray fotografías de Álvarez Bravo memorabilia extrañísima fotografías de artistas era de veras y dentro de cada una de estas colecciones había un universo muy específico y además muy rico y el tercer gran universo que está aquí contenido que de veras es importante a mí me llama la atención cómo es posible que tanto universo quepa en estas páginas es el de Poncho Morales que es además un obseso es decir cada uno de nuestros grandes actores intelectuales mexicanos tiene sus peculiaridades y yo creo que la peculiaridad de Poncho Morales es que es de veras un obseso es decir cuando agarra un tema lo investiga pero a fondo y cuando crees que ya lo agotó le siguen sacando jugo y le sigue sacando materiales y le sigue sacando información entonces él hizo yo recuerdo hace unos años para el estanquillo una exposición fantástica que se llamaba Pasado Venidero Carlos Monsiváis siempre se quejó de que Alfonso era un obseso bueno se quejó entre comillas le encantaba que Alfonso fuera así no estaba fascinado con eso pero decía es que todo lo reúne no se agota en nada y fíjense normalmente en una exposición del estanquillo pondremos unas 600 piezas algo así había más de mil era una cosa increíble y todas valían la pena y Poncho además se dio a la tarea de investigar las grandes vetas de la colección y encontró unas colecciones específicas de por autor por tema por categoría todo eso y nos presentó en esa exposición el universo de esas exposiciones y cuando me dijeron que iba a ver un libro de luna acórnea con el trabajo de Alfonso yo pensé que iba a ser una cosa referida a esa exposición y resulta que no que Poncho no se dio por agotado con eso sino que se puso a trabajar otras vetas y convocó a otros autores y sacó otra gente y entonces esta enciclopedia de luna acórnea es una cosa muy especial porque de repente nos encontramos con que en la colección de fotografía fíjense fíjense qué cantidad de universos vamos reuniendo que en la colección de fotografía de Carlos Moncilla curada por Poncho por Poncho Morales también nos encontramos por ejemplo la beta de Itala Shmeltz y la beta de cada uno de los nos encontramos vetas específicas que tienen que ver con la fotografía y que nos abren universos además increíbles todo este universo sobre el Monsiváis que está ligado al cómic que está tan bien reflejado acá el universo de lo que fue México en la cultura y la cultura en México en relación a la fotografía también reseñado por Antonio Saborit es decir todo el universo por ejemplo de la la dimensión social de la colección de fotografía de Carlos Monsiváis que reseña Luis Hernández Navarro cada uno cada una de estas betas nos va abriendo universos que son francamente increíbles y lo peor es que terminas de leer los artículos terminas de leer la revista y dices esto no se puede quedar aquí aquí tiene que haber algo más y entonces ahí es donde encuentro realmente la locura de cómo se van conjuntando y cómo se van entremezclando todos estos universos y la verdad sí a mí me entra perdón que lo diga me entra una suerte de vértigo así de cultural que dices bueno ¿a dónde voy entrando? así como que vas entrando ahora sí que es como viajar de universo en universo y cada universo resulta fascinante resulta increíblemente sabroso resulta rico es decir lo que decían lo de Avándaro las fotos de Carlos con lo de Herr cada fenómeno cada fenómeno de estos resulta increíble y lo que también y cosas tan fantásticas como esta por ejemplo yo recordaba yo vi la foto de la portada la de Bashir Manubi que es un fotógrafo de prensa y yo inmediatamente esta foto inmediatamente me llevó a las páginas de México y la cultura esta fotografía adornaba las páginas de México y la cultura entonces me parece increíble que hayan hecho todo un artículo es decir que le pidieron a Miguel Álvarez un artículo sobre Bashir Manubi y que además te refleja te revela además cosas increíbles este ícono de lo que es el charro mexicano metido en los deportes en realidad era tunecino es decir empiezas a encontrar una serie de cosas que son fantásticas y la verdad resulta pues fascinante ¿no? ahora ¿qué es lo que conjuntaba el universo de Carlos? yo creo que lo que conjuntaba el universo de Carlos era lo que dice Jesús la convicción de que el mundo es vasto que es inasible pero que es sumamente divertido ¿no? y que además es perfectible ¿no? es decir sin lugar a dudas en cada una de sus esferas de conocimiento bueno porque la reflexión final que tiene al ver este libro dice bueno y esto es solo una beta de una de las betas de la colección de Carlos Monsiváis ¿no? lo que conjuntaba la vida de Carlos Monsiváis era hay que decirlo una suerte de actitud militante activa y un amor por la cultura que era francamente este ahora sí que omnipotente ¿no? o perdón omnipresente es decir Carlos Monsiváis estaba convencido del poder que tiene la cultura para cambiar a la sociedad lo tenía clarísimo tenía clarísimo que su militancia política que su militancia cultural y todas sus militancias que eran muchas tenían ese sentido y tenían esa razón de ser yo recuerdo que en una ocasión mira íbamos en un taxi y Carlos Monsiváis me iba regañando iba regañando a varios colegas y nos decía pero por qué andan metidos en tanta grilla y en tantas cosas deberían de dedicarse y de repente un cuate que está ahí dice bueno oye ¿y a dónde dices que vamos? ah no vamos a un evento para solidarizarnos con las viudas de los de pasta de conchos ¿y quién va a ser el orador? no pues yo es una cosa increíble y lo que es increíble dentro de todo este proceso en toda esta conexión increíble de universos es que Carlos Monsiváis encontraba en todas las cosas un hilo conductor y me llama la atención poderosamente cómo es que Poncho Morales encuentra varias conexiones magnas de estos hilos conductores y pues perdón yo creo que nos entrega esta que creo que va a ser la primera de las entregas que va a ser de la iconosfera Monsiváis bueno la segunda digamos la primera fue la exposición de pasado venidero sin lugar a dudas ¿no? donde puso en valor lo de lo de Márquez Romay donde puso en valor lo que tenía Carlos de Lola Álvarez Bravo de Agustín Jiménez de los álbumes de artistas etcétera pero yo estoy seguro y a la vez aterrado y fascinado de que en unos siete años o diez años más veremos un segundo volumen de esto y con eso quiero terminar muchas gracias gracias Rafael por esa por esa reflexión sobre la iconosfera que sin duda nos ha dejado a nosotros maravillados y sobre todo con los descubrimientos a los que se llegó con la misma publicación a la recuperación de textos del mismo Monsiváis que está su voz y su pensamiento a lo largo de la publicación ahora queremos invitarlos a que se sumen a estas reflexiones con sus comentarios y preguntas para los integrantes de la mesa no se animen yo quiero hacer una última provocación voy a entrarle al debate que abrió Antonio que me parece fantástico yo estoy convencido de que los fotógrafos están tan preocupados por reivindicar que la fotografía es un arte entre otras cosas porque cuando nació la fotografía una crítica de arte de la época cuyo nombre no recuerdo dijo bueno es que la fotografía significa la muerte del arte yo creo que ahí empieza todo este debate que después lo debe de retomar lo retoma por supuesto este el este Marius de Sayas ¿no? años años después pero tiene que ver con esta historia no será eso perdón que yo haga la primera pregunta es para que se animen igual y sí igual y sí pero lo que quería como en escorzo contar es que al final de los al final de los 70 no solo estaba Manuel Álvarez Bravo en el Museo de Arte Moderno sino que había una efervescencia de 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 fotógrafos ya empezaban dar la la fototeca en en Pachuca había un había un enorme un enorme interés ya hacia que apuntaba hacia la hacia que tenía un signo histórico vaya hay que hay que recuperar la historia de la de la de la fotografía mexicana y me acuerdo me acuerdo muy bien del desconcierto de mis compañeros de trabajo en la novísima fototeca cuando cuando decían no es que Casasola porque todo esto es que se forma el estado mexicano compra el archivo Casasola y entonces ellos son los primeros en trabajar con este acervo y su primera reacción es pero es que no hay Casasola bueno es que los Casasola tienen son unos rateros tienen de todo pasaría el tiempo para entender que el archivo que conocemos como Casasola era en realidad en un principio el archivo fotográfico de la empresa de Reyes Espíndola que comprendía el mundo ilustrado ilustrada el mundo y el imparcial y que por ese motivo el acervo estaba conformado por infinidad de infinidad de fotógrafos pero era ese el momento ese los 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 70 finales de los 70 principios de los 80 había un había un interés muy muy genuino y muy 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 lúdico también y muy creativo en torno a esto hay que hay que hay que estudiar seriamente la historia de nuestra fotografía y el y creo que ahora creo que si el las páginas negras del suplemento ayudaron un poquito a a a esta en la construcción de un etos que hoy es muy respirable no por casualidad estamos en un lugar que se llama centro de la imagen no que creo que es producto de los sueños aquellos de aquellos fotógrafos también no muy bien pues muchas gracias agradecemos a ustedes su presencia ha sido una noche muy especial para todos pueden adquirir su ejemplar del unacón en el stand educal que se encuentra en el primer patio y bienvenidos al centro la imagen cada que puedan visitar gracias y me gustaría cerrar esta transmisión con una de las frases que se citan en este libro y que dice que para Carlos Monsiváis el cine no era un lujo sino una necesidad apremiante y del cine lo voy a citar textual he ido extrayendo mis recursos de conversación mi imaginería mi manera de ver la realidad esta cita pertenece a uno de los ensayos que se publicó titulado con un nuevo fracaso en la cultura en México en diciembre de 1965 vaya que el universo fotográfico de Carlos Monsiváis fue inmenso y también hablar de su memoria fotográfica que tenía esperamos hayan disfrutado muchísimo de esta transmisión que con mucho cariño Canal 22 preparó para todos ustedes yo me despido y nos vemos en la próxima muy buenas noches y nos vemos Gracias por ver el video.